¿Cómo no voy a buscarte a la orilla del mar? ¿Cómo no voy a buscarte a la orilla del mar? ¿Cómo no voy a buscarte a la orilla del mar? ¿Cómo no voy a buscarte a la orilla del mar? ¿Cómo no voy a buscarte? Mi candente boca te hizo estallar ¿Cómo no voy a buscarte? ¿Cómo no voy a buscarte a la orilla del mar? Si envuelta entre la espuma te veo llegar En la luna llena tu cuerpo danzar Revolcándote en las olas Mi amor mitigar Tu ardiente cadencia mi alma hechizar Y asignotizada me llevas al fondo del mar No voy a buscarte a la orilla del mar Subido en las olas tu nombre gritar Si en mi playa virgen te siento estallar Si en mi playa virgen te hice vibrar Si en mi playa virgen te hice vibrar Y bajo el sol ardiente amor eterno curar Y bajo el sol ardiente amor eterno curar Mis brazos atlantes en gozo clamar Mis brazos atlantes en gozo clamar Mi candente boca te hizo estallar Mi candente boca te hizo estallar Y bajo el sol ardiente gas Como no voy a buscarte a la orilla del mar Como no voy a buscarte sirena del mar Subido en las olas tu nome gritar Si envuelto entre la espuma te veo llegar Si envuelto entre la espuma te veo llegar Revolcándote en las olas mi amor mitigan Si en mi playa virgen te siento estallar Y bajo el sol ardiente amor eterno curar En la luna llena tu cuerpo danzar Tu ardiente cadencia mi alma hechizar Como no voy a buscarte a la orilla del mar Subido en las olas tu nombre gritar Si en mi playa virgen te siento estallar Si en la cresta de mi riso te hice vibrar Como no voy a buscarte a la orilla del mar Subido en las olas tu nombre gritar ¡Gracias!